Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a ver las diferencias entre estos dos inversores. Por un lado tenemos un Voltronic MKS, es un inversor que ya lleva un tiempo en el mercado y lo vamos a comparar con un Voltronic VM3, que es un inversor bastante actual. Vamos a ver un poco las diferencias entre estos dos inversores, que son inversores destinados principalmente a instalaciones aisladas, pero que podemos implementar en instalaciones donde ya tenemos red eléctrica, dado que tienen entrada para red eléctrica o grupo de respaldo. Son inversores multifunción que realizan varias funciones, como por ejemplo, llevan integrado un regulador de carga para poder cargar la batería con la energía solar fotovoltaica, disponen también de un cargador de corriente alterna para cargar la batería desde la red eléctrica o desde el grupo electrógeno, y realizan funciones de inversor convirtiendo la energía de la batería en corriente alterna también para poder utilizar la energía de la batería para alimentar cargas. Así que como veis son inversores multifunción, principalmente destinados a instalaciones aisladas. Así que bueno, en este vídeo veremos un poco las diferencias entre estos dos modelos. Por un lado el MKS y lo vamos a comparar con el Voltronic VM3. Vamos a realizar una prueba de funcionamiento con el Voltronic VM3. En estos momentos lo tenemos conectado a la red eléctrica pública. Aquí podéis ver el icono de corriente alterna. Lo tenemos conectado a la red eléctrica pública y también tenemos conectada la entrada de paneles solares. A la salida del inversor, a la salida de corriente alterna, le hemos conectado este medidor de energía que ahora mismo está marcando cero porque no tenemos ninguna carga conectada. Y en la entrada hemos puesto este medidor de energía que como veis está marcando un valor negativo y eso es porque se sincroniza con la red eléctrica. A diferencia de otros inversores Voltronic, este inversor sí que se llega a sincronizar con la red eléctrica o con la fuente de entrada que conectemos en la entrada de corriente alterna y como vamos a ver ahora en esta prueba, va a mezclar la fuente de entrada de corriente alterna con la energía solar para alimentar la salida. Vamos a conectar ahora una carga. Ahí está, hemos conectado una estufa de aproximadamente unos 600 vatios. Esta sería, nos marcaría aquí el consumo de la carga, 625 vatios. Y como veis estamos cogiendo de la red eléctrica unos 40 vatios para cubrir ese consumo, esa carga que hemos conectado. Aquí ahora vamos a poder ver, aquí podemos ver, si nos desplazamos, vemos que tenemos unos 568 vatios de energía solar fotovoltaica que junto con estos otros 40 vatios nos da para alimentar esa carga que tenemos conectada. Así que como veis en este Voltronic VM3, al realizar bypass podemos mezclar ambas energías, la energía de la red eléctrica y la energía solar. Se suman para cubrir los consumos. Vamos a aumentar la carga ahora para ver cómo reacciona. Vamos a subir las cargas que tenemos conectadas. Ahí veis que tenemos un consumo de 1200 vatios y el inversor nos está dando 700 vatios de la red eléctrica para cubrir esas cargas. Así que como veis, sigue mezclando la energía de la red eléctrica junto con la energía solar para completar esos consumos que tenemos ahora mismo conectados. Bueno, tenemos conectado ahora el Voltronic MKS. En estos momentos hemos conectado tanto la batería, aquí tenéis los cables que vienen de la batería, aquí detrás. Estos son los que vienen de los paneles solares. Tenemos conectada la red eléctrica pública y a la salida hemos puesto el medidor de energía al igual que en la prueba anterior. En estos momentos tenemos un consumo de 0 vatios, no tenemos ninguna carga conectada y en este otro medidor de energía estamos viendo la energía que coge de la red eléctrica el inversor. En estos momentos, como veis, está a 0. A diferencia del VM3, en este no podemos ver ningún valor negativo porque este inversor no se sincroniza con la red eléctrica pública, entonces por lo tanto marca 0 vatios. Aquí en esta pantalla podemos ver que tenemos conectado la red eléctrica pública, tenemos también conectados los paneles solares y la batería. Vamos a ver el estado ahora mismo de la energía que nos llega de los paneles solares. Aquí podemos ver que tenemos unos 73 vatios que nos llegan de los paneles solares y vamos a conectar una carga aquí a la salida del inversor para ver cuánta energía coge de la red eléctrica pública. Ahí veis, hemos conectado una carga de unos 610 vatios y es exactamente lo mismo que estamos cogiendo de la red eléctrica. En estos momentos, el inversor tiene el bypass activado. Aquí podéis ver que está activado el bypass. La batería está descargada, por lo tanto, la energía que estamos entregando a las cargas que tengamos conectadas lo estamos cogiendo todo de la red eléctrica pública. En estos momentos, los paneles solares estarían cargando la batería, pero esta energía de los paneles solares y de la red eléctrica pública no se mezcla para alimentar los consumos de las cargas, a diferencia del inversor que hemos visto en la prueba anterior. Aquí podéis ver que la carga que tenemos conectada de unos 600 vatios es exactamente lo que estamos cogiendo de la red eléctrica pública. Y la energía solar fotovoltaica la estaríamos utilizando para cargar la batería. Hemos visto en estas pruebas que el Voltronic VM3 es un inversor capaz de mezclar la entrada de corriente alterna con la energía de los paneles solares para alimentar las cargas, mientras que el Voltronic MKS es un inversor que cuando realiza el bypass coge todo de la fuente de entrada para alimentar las cargas. Otras diferencias serían que, por ejemplo, el Voltronic VM3 es un inversor capaz de funcionar sin baterías, mientras que este otro necesita unas baterías para poder ponerse en funcionamiento. El VM3 dispone de comunicación con puerto BMS de las baterías de litio. Podemos comunicarlo con baterías actuales de litio. Dispone también de Bluetooth, pantalla extraíble y el acceso a los ventiladores es más fácil. Ya sabéis que estos inversores llevan unos ventiladores. Con el tiempo pueden llegar a coger suciedad o pueden llegar a estropearse. Y en este caso, en el VM3 tienen un fácil acceso para poder realizar un mantenimiento. Por otro lado, las ventajas del MKS respecto al VM3 son que el MKS es un inversor que es paralelizable. Podemos ir añadiendo varios inversores en paralelo en la instalación, añadiendo un módulo de comunicación y realizando la comunicación entre ellos podemos ir añadiendo inversores con lo cual podemos ir aumentando la potencia de la instalación. En el caso del VM3 no es paralelizable así que solo podríamos instalar un inversor. En el caso del MKS es un inversor que llega hasta 140 amperios de carga combinando el cargador de corriente alterna con el regulador de carga podemos llegar a esos 140 amperios mientras el VM3 llega como máximo a 80 amperios. Podemos programar en este modelo el tiempo de carga de absorción sobre todo para las baterías de plomo ácido es muy interesante. Dispone de algunos de algunos programas diferentes a los del VM3 que están más destinados para baterías de plomo ácido así que le hace un poco más idóneo para ese tipo de baterías. Y por último señalar que el MKS es un inversor que lleva más tiempo en el mercado me habéis preguntado también bastante sobre la fiabilidad de estos productos yo lo he consultado sobre todo en Rebacas que es una tienda que los tiene a la venta y me comentan que no tienen constancia de que uno de ellos dos sea más fiable que el otro sí que es cierto que el MKS lleva mucho más tiempo en el mercado y se han vendido muchos así que bueno me comentan que en realidad no hay mucha diferencia entre la fiabilidad de uno y otro así que bueno estas serían un poco las diferencias entre estos dos modelos son modelos que me preguntáis mucho en el canal me hacéis muchas preguntas sobre ello y espero haber respuesto algunas de esas preguntas así que nada espero que os haya parecido interesante y hasta pronto chau